No sé ni quien nos pasó, ni tampoco quien falló, pero regresa a mi lado Te he buscado sin parar, tratándote de encontrar, me encuentro desesperado Vuelve pronto amorcito, te lo pido por favor, si el triste soledad es un martirio Ay corazón, vuelve mi amor, si no hay que ser, ven y dime ¿Qué nos pasó? Yo daba todo de mi, para que fueras feliz, creo que siempre lo intenté Yo sentí que eras sincera, soñé y quería que fueras, para siempre mi mujer Vuelve pronto amorcito, te lo pido por favor, si el triste soledad es un martirio Ay corazón, vuelve mi amor, si no que sea, ven y dime, que luz pasó